Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde usted se encuentra? Este es Luis Alberto Jubel, de LuisJubel.com, y un encuentro con la verdad. Estoy siguiendo con los estudios de Escuela American, que les he dado un buen, buen descanso. Ahora quisiera seguir, y quisiera, estamos en el capítulo número 10 del libro de Arsys Prohl, que es la incomprensibilidad de Dios. Este tema es un poco, no es un poco, todos los temas que tienen que ver con Dios son importantes, pero tiene que ver con que nuestra mente finita puede entender a Dios hasta cierto punto, no lo puede entender completamente. Muchos de nosotros queremos comprender a Dios, una de las razones por la cual yo entré al seminario es porque quería comprender a Dios, quería comprender más su palabra, más lo que él hace, pero me encuentro de que entre más estudio, menos, me doy cuenta que menos sé de Dios, que necesito más de su misericordia, que necesito más que él me revele su palabra. Sproul abre el capítulo con una historia verídica, una historia muy interesante acerca de Calvar. Ustedes saben que Calvar es el teólogo más grande que existió en el siglo XX, algunos creen que fue Bullman, Bullman, yo creo que no es así, yo creo que Calvar era el número uno, no solamente el protestantismo lo reconoce, sino que también el catolicismo romano, el papa de su tiempo, si me acuerdo que era Pío XXIII, si no me equivoco, él lo consideró el teólogo más grande después de Santo Tomás de Aquinas, o sea que durante 800 años ya no había ningún teólogo, no fue Calvino, no fue Lutero, sino que Calvar fue el teólogo que parece que se llevó ese título. Él narra, dice, voy a leer lo que dice, durante un seminario en los Estados Unidos, un estudiante le preguntó al teólogo suizo Calvar, Dr. Barr, ¿cuál ha sido lo más profundo que usted ha aprendido en su estudio? De la teología, Barr pensó por un momento y luego contestó, Cristo me ama, bien lo sé, en la Biblia dice así, y esto es la canción en inglés más que todo, que dice, Jesús me ama, bien lo sé, en la Biblia dice así, porque ahí yo lo tradují, porque la Biblia me lo dice, los estudiantes se rieron en su respuesta tan simplista, pero su risa se tornó algo nerviosa cuando pronto le advirtieron, o se dieron cuenta que Barr lo había dicho en serio. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando Calvar dijo esto, él estaba en Princeton, allá en Estados Unidos, y lo que estaba pasando ahí es que él vino en los años 60, o fue a los años 60 a Estados Unidos, fue a dar unas cuantas charlas, en las cuales muchos evangélicos conservadores, uno de ellos Carl Henry, la persona que más admira a Albert Moeller, del Seminario Bautista del Sur, y también Carl Henry es un buen teólogo, fue un buen teólogo, Carl Henry sonó la alarma en contra de Calvar, por la posición de él sobre la palabra de Dios, ustedes saben que Calvar decía que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que la Biblia es el testigo a la palabra de Dios, ¿por qué? porque él decía que la palabra de Dios era Jesús solamente. Ahora, podemos aprender mucho de Calvar, Albert Moeller escribió su doctorado refutando a Calvar, el director de la escuela de Whitley, de mi Seminario Bautista, a pesar de que él es liberal, él es liberal, muy liberal este hombre, pero él hizo también su doctorado sobre la doctrina de la palabra de Calvar, y yo creo que hizo un mejor doctorado que Albert Moeller, lo tomó más en serio, Calvar es una de las personas de que, si usted se lee el libro de Gordon Fee, no el lector eficaz de la Biblia, sino que exégesis, donde enseña a hacer exégesis, cita a Calvar, que Calvar es el consejo que le dio a sus estudiantes al irse de Alemania, echado por los nazis, porque él no podía estar ahí porque no iba a jurar lealtad al Führer, a Hitler, él les dijo exégesis, 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 si una cosa que Calvar llevó siempre a la gente, a pesar de decir que la Biblia era el testigo de la palabra de Dios, era un estudio profundo de las escrituras, y por eso es que tenemos una de las teologías más grandes escritas, y uno de los mejores comentarios escritos por Calvar, o sea que Calvar es una persona muy interesante, me interesa que Arcee Sproul, a la conservadora de Estados Unidos, al modo de Carl Henry o de Albert Moeller, cita a Calvar para que hable acerca de la incomprensibilidad de Dios, porque Calvar escribió 10 volúmenes, 10 volúmenes de una teología sistemática, murió, no lo pudo terminar, y es profundo, profundo, profundo leerlo, así que ese es el trasfondo de Calvar, y recordemos a Calvar porque él ponía que Jesús era importante, porque recordemos que él creció, o él se formó también dentro del liberalismo alemán, él era suizo pero estudió en Alemania, Calvar nunca sacó su doctorado, otro punto muy interesante, sacó una maestría, y nunca sacó su doctorado, siempre le dieron un doctorado honorífico, pero este hombre, igual como Schweitzer, que él era alemán y después llegó a ser francés, después de la guerra le dieron la parte de Alemania a Francia, donde él vivía, estas personas eran extremadamente inteligentes, simplemente aprendieron la disciplina teológica, y llegaron a ser lo que son ahora, que Schweitzer sí sacó su doctorado, tanto en teología como en medicina, pero Calvar también era una persona demasiado inteligente, que Dios le dio a la iglesia, para que pudiera pasar también un tiempo durante la Segunda Guerra Mundial, igual con Bonhoeffer también, que era un discípulo de Bar, y otras cosas que si estudiamos un poco de la historia de la teología, nos vamos a poner a pensar, el otro ejemplo es de Rudolf Bultmann, que mencioné antes, de que él, aún muchos lo consideran también uno de los mejores teólogos del siglo XX, él decía que aquí había desmitolígicar el Nuevo Testamento, y con esto él quería decir, de que quitar todos aquellos mitos que existían dentro de los evangelios, que en parte eran los milagros que Jesús hacía, digamos, como repartir el pan y hacer todas esas cosas, y lo que teníamos que aprender era más bien la enseñanza ética y moral que Jesús nos daba, y eso era lo importante. Una vez más, Rudolf Bultmann era una persona muy controversial, también no se doblegó a Hitler, él era una persona de que siempre que estaba en iglesia, cuando no lo invitaban a él, él era luterano, cuando no lo invitaban a estudiar, a dar una predica, una charla en otro lado, él siempre estaba pidiendo dinero para los pobres, son personas que son controversiales, y a la vez son humildes, y a la vez son contradictorias en sí mismas, también entra la vida de Calvár, la vida de Calvár, él tiene muchas cosas que mucha gente no lo trae, no lo pasan porque tuvo unas relaciones muy dudosas al estilo de Charles Wesley, o Carlos Wesley también, son personas que son humanos, eso es lo que yo creo que tenemos que aprender, son humanos, tuvieron sus defectos, y a pesar de eso el Señor se glorificó a través de sus vidas, recordemos también que Pablo mataba gente, es peor aún, y Dios aún así lo perdonó y lo usó grandemente, y esto quiero yo, ¿por qué lo estoy mencionando? yo sé que es la incomprensibilidad de Dios, y parte de eso es la incomprensibilidad de Dios, cómo Dios puede usar a estas personas, a pesar de sus vidas, a pesar de lo que hacen, a veces que a pesar aún lo que creen, porque creen cosas bien raras, creen cosas bien tremendas, claro, yo lo que le acabo de mostrar, de mencionar con respecto a Calvár, acerca de su posición sobre la palabra de Dios, por eso dije que Albrecht Moller es un reaccionario en contra de eso, porque Carl Henry escribió seis volúmenes con respecto a la palabra de Dios, una teología acerca de la palabra de Dios, refutando lo que Calvár decía, cosa de que quizás ganó dentro de un sector evangélico, pues no ha ganado en toda la academia, no ganó, Calvár siempre es más influyente en toda área, y en toda denominación que Carl Henry, pero bueno, esa es la incomprensibilidad de Dios, cómo Dios va a usar personas que son tan contradictorias, personas que tienen tanto intelecto, y Calvár en esta ocasión, él dijo, ¿cuál es lo más profundo? Que Dios me ama, que Jesús me ama, eso es lo más profundo, yo estoy viendo a una persona que me está diciendo de que lo más tremendo de Dios, es que Dios ama pecadores, y que ama a personas como nosotros, y eso es lo que tenemos que aprender todos nosotros, Barr dio una respuesta sencilla a una pregunta muy profunda, al hacerlo estaba llamando la atención a por lo menos dos nociones fundamentales importantes, en la más sencilla de las verdades cristianas reside una profundidad que puede ocupar las mentes de las personas más brillantes durante su vida, y por eso es que mencioné a todas estas personas como Barr, a Bullman, a Karen Henry, yo no lo considero una persona brillante, pero si es una persona que sabe mucho, pero no está al nivel de estas personas, pero Calvár, a Bullman, a Bull Tillich, son nombres que usted quizás no, Albert Schweitzer, son nombres que usted quizás nunca han oído, Brunner, no me acuerdo, Emil Brunner, ese es otro de que es uno de los contendientes de que quien era el teólogo más influyente del siglo XX, Emil Brunner, Emil Brunner tuvo una no pequeña discusión con Calvár, y hasta escribieron un libro acerca de que Emil Brunner creía de que Dios o que nosotros pudiéramos llegar a conocer a Dios por medio de la naturaleza, y Calvár con su cristología tan central para él decía no, escribió un libro en alemán que se llama Nein o no, y de ahí esa amistad se rompió, porque no pudieron, como se llama, volverse a ser amigos, y cuentan que como se llama, de que Calvár le escribió antes de morirse Brunner, porque Brunner se murió de un ataque cerebral, y desgraciadamente parece que Brunner solo pudo leer la carta, no pudo decir nada con respecto a lo que Calvár le escribió, así que todas estas personas, por ahora le digo, todas estas personas viven en el área intelectual, pero son personas que tienen sentimientos, que tienen vidas, dos, que aún dentro de la sofisticación teológica más académica, nunca nos podremos elevar más allá del entendimiento de un niño, para comprender las profundidades misteriosas y las riquezas del carácter de Dios, nunca vamos a estudiar tanto, nunca vamos a poder saber tanto como para decir yo ya comprende a Dios, porque el día que hagamos eso, entonces somos Lucifer, somos Luzbel, nos pusimos en el lugar de Dios, creyéndonos a ser Dios, dice, Juan Calvino utiliza otra analogía, dijo que Dios nos habla como si estuviera balbuceando, de la misma manera que los padres le hablan a los hijos recién nacidos, imitando el balbuceo de sus bebés, así Dios cuando desea comunicarse con los mortales, debe condescender y hablarnos con balbuceos, y esto lo podemos ver en Juan 1, cuando dice, Él vino y habitó entre nosotros, Dios vino y quiso comprendernos a nuestro nivel, no al nivel que Él es, porque Él es incomprensible, ningún ser humano tiene la capacidad para entender a Dios exhaustivamente, exhaustivamente, nadie puede comprender a Dios exhaustivamente, aún en la academia, ustedes saben que cuando alguien se tiene un doctorado en teología, tiene un doctorado en teología, o un doctorado en filosofía, que es lo que más se saca aquellos que están mostrando teología, ¿cuál es la diferencia hermano? no hay ninguna diferencia, los dos requieren lo mismo, los dos requieren un cien mil palabras, los dos requieren que se sepa alemán, francés, más las lenguas originales, que usualmente es hebreo, arameo y griego, y si usted va a hacer un doctorado en Nuevo Testamento, tiene que saber latín, y si usted va a saber el doctorado en Antiguo Testamento, tiene que hacer arameo bien, y puede ser que también una lengua acadia, acadica, y uno se va especializando, se especializando, y solo escribe sobre un tema sin mil palabras, y lo que le van a dar ahí a usted el doctorado, es por la metodología, si usted está usando una buena metodología, esa es una de las cosas que estoy aprendiendo yo, en mi nivel de máster, aprender a hacer una buena metodología, por eso es que a muchos hermanos les digo, tu metodología no está bien, la gente no me entiende lo que digo, por lo tanto, yo estoy en otro nivel quizás, y por eso es que yo estoy viendo que la metodología, de cierta persona, no es correcta, pero no podemos exhaustar, no es exhaustivamente el conocimiento de Dios, puedo ser un experto en tal cosa, pero no puedo ser un experto en otra cosa, yo no soy experto en la historia de la iglesia, digamos, antigua, leo bastante, pero no me he enseñado, no he tenido una clase, no me he enseñado a mí mismo, una metodología para comprenderla bien, puedo, soy competente, sí, pero no soy experto, esa es la mejor explicación, nadie puede ser experto en Dios, porque Dios tiene tantas cosas que aprender, que nadie puede aprenderlas todas, existe una barrera infranqueable, que impide un entendimiento completo, y exhaustivo, por eso lo que estoy diciendo, puedo ser un experto, en las cartas de Pablo, específicamente en el tema de justificación, y específicamente de justificación, como Lutero lo entendía, después, alguien puede sacar un doctorado, específicamente de cómo se entiende en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI, como estos últimos 15 años, como ha sido la discusión, pero hacer todo una cosa, hacer todo un doctorado, que hable acerca de la justificación, desde el tiempo de Isaías, hasta ahora, es imposible, ahí radica el problema, cómo puede algo que es finito, comprender algo que es infinito, los teólogos medievales, tenían una frase, que se ha convertido en un axioma, dominante en cualquier estudio de teología, lo finito no puede aprender, o contener lo infinito, apprehend, es una palabra en inglés, que es agarrarlo así, no puede, no puede, porque es demasiado grande, se nos va del abrazo, que podemos hacer, no hay nada que resulte más obvio que esto, que un objeto infinito, no puede ser introducido, dentro de un espacio finito, cómo podemos traer a Dios, que es infinito, que es, que mora en todo el universo, y lo vamos a tener, querer meter aquí a mi garage, incomprensible, pero eso es lo que Jesús hizo, cuando se encarnó, y es la única vez que ha pasado, que Dios ha hecho eso, este axioma contiene, una de las doctrinas más importantes, del cristiano ortodoxo, se trata de la doctrina, de la incomprensibilidad de Dios, este término, puede no ser bien entendido, puede sugerir, que como lo finito, no puede aprender, a pregender, a lo infinito, entonces es imposible, llegar a conocer, nada sobre Dios, si Dios está más allá, del entendimiento humano, no sugiere eso, que toda discusión religiosa, no es más que un mero, palabrerío teológico, y que entonces, como mucho, solo nos quedamos, un altar a Dios desconocido, por supuesto, que esto, no es la intención, la incomprensibilidad de Dios, no significa, que no sabemos nada, sobre Dios, en realidad, significa, que nuestro conocimiento, será parcial, y limitado, de que nunca podremos, alcanzar el conocimiento, total y exhaustivo de Dios, el conocimiento, que Dios nos da, de sobre sí mismo, mediante la revelación, es verdadero, y útil, mediante la revelación, y donde tenemos la revelación, en la Biblia, la Biblia, es la revelación de Dios, y eso lo que, y eso lo volviendo a calvar, es, es, es el, yo no estoy diciendo que calvar, está 100% correcto en esto, yo tengo problemas, con, con ese concepto, pero, pero ayuda mucho, porque dice, entonces la Biblia, está siempre testificando, de lo que Dios, ha hecho, y lo que Dios, hace en Jesús, podemos conocer a Dios, en la medida, de que él decida, revelarse a sí mismo, y aquí, una cosa, que estaba hablando, una amiga, ahora en la tarde, con respecto al legalismo, de que muchos pastores, quieren ser, quieren dominar a la gente, y muchas veces, quizás, tienen errores, más grandes, de lo que ellos, están, disciplinando, a sus filigreses, y existe una, existe una situación, de que, de que mucha gente, no, ellos, ellos, nosotros creemos, el legalismo, el problema con el legalismo, es que nosotros creemos, que Dios, que nosotros, que nosotros, nos comportemos, según el conocimiento, que Dios, me ha dado, y que quiero, que otra persona, se comporte, también, conforme a ese nivel, que Dios, ha dado, eso, es un problema, es un problema, muy, muy presente, aquellos que vamos al seminario, cuando primer año, o segundo año, que queremos, que todo lo que estamos aprendiendo, wow, nosotros queremos, que todos sepan lo mismo, y no, por eso, es que a nosotros, mandan el seminario, o optamos por ir al seminario, para poder comprender, esas cosas, y decirlas, de una forma, más alcanzable, al filigrés, aquel que está, sentado, en la banca, y no estamos diciendo, de que, de que el que está, sentado en la banca, es una persona, menos inteligente, no, simplemente, esa persona, no está a las 24 horas del día, o no ha ido a un seminario, tres años, tres años, para entender, la terminología, el vocabulario, la metodología, es como cuando usted va al doctor, y el doctor, le empieza a hablar, y usted no entiende, porque ahí empieza a hablar, en su lenguaje, igualmente esto, el término de Dios, por eso los pastores, y los ministros, están, la mayoría de su tiempo, pensando en esto, meditando en esto, en cambio, muchos hermanos, y la mayoría de los hermanos, el 95% de la congregación, ellos van a trabajar, ellos hacen sus quehaceres, y por eso es que nosotros, tenemos que ser responsables, con ellos, para enseñarles la palabra de Dios, lo finito, puede aprender, a lo infinito, pero lo finito, no podrá nunca contener, a lo infinito, en sus manos, siempre habrá algo más de Dios, que lo que podamos aprender, la Biblia expresa esto mismo, de esta manera, las cosas, y esto recordemos, que está en Deuteronomio 21 y 29, y a mí me gusta, cómo es que hace la, sprawl, aquí está una cosa así, y aquí está esto, esto es lo secreto, secreto, esto es lo secreto de Dios, y esto es lo revelado, 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 entonces, nosotros estamos, estamos aprendiendo de Dios, de lo que está aquí, de lo que está aquí, de lo que está aquí, y aquí, y esto nos tiene ya dos mil años, bueno, tres mil, tres mil, tres mil, tres mil, doscientos, tres mil, sí, tres mil doscientos años, de historia humana, empezando de Abraham, nos tiene discutiendo, que si, que si existe la prestinación, que si, 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 que si Adán era, era eterno antes de pecar o no, todo esto nos tiene ocupados, 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 que si la salvación se pierde, si o no, nos tiene ocupados, lo revelado, nos tiene ocupados, y suficientemente, todo lo que están aquí, los libros aquí, que nos tiene súper ocupados, hablando de cosas, y los secretos, no hemos llegado ni los secretos, y cuando lleguemos al cielo, quizás, yo, a veces pienso usted, si no se lo puede ver así, así va a ser Dios, va a dejar que entremos en ciertas cosas, pero aún, los secretos, Dios es secreto, Dios va a tener sus secretos, y no, nos va a decir todo, porque también, aunque tengamos nuestra mente renovada, no vamos a entender, todo es Dios, dice, la guila expresa, esto mismo es la manera de las cosas, secretas y reveladas, secretas presentes a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros, y para nuestros hijos, para siempre, quiere decir que esto es para siempre, pero esto Dios, a menos que Dios quiera revelarlo, lo va a hacer, Martín Lutero hizo referencia, a los dos aspectos de Dios, el secreto, y el revelado, una porción del conocimiento divino, permanece oculta a nuestros ojos, trabajamos a la luz, de lo que Dios nos ha revelado, y por eso es que, cuando mucha gente me pregunta, hermano usted sabe, por ejemplo, me preguntan, si usted sabe, acerca de la esposa de Caín, eso está en los secretos, porque no lo dice la Biblia, yo no puedo especular, puedo especular si quiero, pero yo detesto especular, y después me di cuenta, que a Calvino también no le gusta especular, yo detesto especular, yo crecí unos cuantos años en una iglesia, en la iglesia Lim, ustedes la han ido una y otra vez, a ellos les encanta especular, esa es su metodología de hacer teología, ellos especulan, y especulan, y especulan, y por eso es que llevan con las doctrinas, como la cuadrimensión de Dios, la paternidad, la paternidad de Dios, que si Dios es padre, pero bien rara esa doctrina también, el Mesa, Jonathan Mesa, que dice que el Espíritu Santo es la madre, es la reina, y también cuando me acuerdo, cuando Tony Ríos Pared decía, de que Adán en el huerto, se reproducía molecularmente, y él le daba un poco más de creencia a eso, porque él era un médico, no, 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 todo eso es especular, yo detesto todo eso, así que solamente vamos a hablar de lo revelado, y ahí estamos bien, no nos vamos a salir de la ortodoxia, no vamos a ir al error, porque lo secreto es especulación, y no vaya a ser que vaya a estar blafemando a la última hora, va a estar blafemando, y mejor dejémoslo así, ¿verdad? Bueno, quisiera leer los cuatro puntos, y quisiera entrar, usted tiene los en su libro, si es que los tal, acordémonos que yo he puesto disponible este libro en mi blog, usted pone Archie Sproul, grandes doctrinas de la Biblia, y va a salir, le va a salir la entrada donde el libro usted lo puede descargar, aquí están las, ¿cómo se llaman los versículos? Usted los puede leer, dice, hasta las verdades cristianas más sencillas contienen un profundo significado, o sea, el amor de Dios, el amor de Dios es, Don Carson ha escrito un libro que se llama, se titula, la difícil doctrina del amor de Dios, ¿por qué? porque mucha gente no quiere sentir el amor de Dios, porque mucha gente no puede, no puede comprender por qué Dios nos ama, me acuerdo una vez que yo llevé a un amigo, compañero de trabajo, un muchacho tiene 22 años, su papá tiene 72, se casó con una filipina, y él nació de eso, y me llamó y me dijo, Luis, me puedo ayudar, tengo que ir a traer a mi papá al hospital de ojos, porque lo acloperaron, yo le dije, no, no hay problema, yo voy, y cuando venía de vuelta, el papá me dijo, bueno, y vos, que sos de mi hijo, sí, solo amigo, le dije, bueno, y cómo es que viniste a ayudarme, porque la gente no hace eso, y eso es una cosa, que la gente no hace eso, el cristianismo sí lo hacemos, porque tenemos el amor de Dios en nosotros, y por lo tanto nosotros queremos dar a otros, dos, independientemente de lo profundo que pueda ser nuestro conocimiento etológico, siempre habrá sobre, habrá mucho sobre naturaleza y el carácter de Dios, que seguirá siendo un misterio para nosotros, Dios es, bueno, lo que puse aquí, lo secreto de Dios, inaccessible, nunca nos va a dar todo, ningún ser humano puede tener un conocimiento exhaustivo sobre Dios, el infinito no puede comprender el infinito, como vimos, la doctrina de la incomprensibilidad de Dios, no significa que no podemos llegar a conocer nada sobre Dios, significa que nuestro conocimiento está restringido, limitado, por nuestra humanidad, y ok, bueno, ahora entro yo, ah, ya me equivoqué, no, casi me equivoco, ¿qué es esto? esta se ve muy feo, es el nombre de Dios, que Jehová, o Yahweh, o Yahvé, otro diablo, porque es que, porque es que, esta cosa, este nombre, este es el tentagrama, el tentagrama, el tentagrama, el tentagrama, es el nombre de Dios, y como es que nosotros lo podemos comprender, y porque es que tenemos las vocales abajo, Jehová, como sabemos, viene de los macerotes, no viene de la Biblia, pero hemos, hemos adoptado esa pronunciación del nombre, pero dice, yo soy el que soy, en el hebreo es un verbo, imperfecto, acción continua, eso es lo que quiere decir, un verbo imperfecto, él camina, por ejemplo, soy, o camina, y, y dicho sea de paso, estamos pensando con John Paul, empezar una clase en griego, para enseñar griego, así que esto va a ser bueno, para una pequeña introducción, soy, camina, son verbos imperfectos, que es un verbo imperfecto, es un verbo que dice, de, una acción, pero no dice, cuando va a terminar, simplemente, apunta a una afirmación, infinita, o sea, un verbo imperfecto, no tiene un fin, y no, tenemos que tener cuidado, también con eso, no quiere decir que, cuando la iglesia, ocupa el imperfecto, de caminar, o otra cosa, dice que nunca va a terminar de ser, no, pero hay veces que eso es algo así, bueno, soy, soy es un verbo imperfecto del hebreo, así que, no tiene fin, no tiene fin, y por eso es que el señor, es soy, él nunca va a tener fin, eso es una cosa, y aquí van a haber dos palabras, que tenemos que aprender, trascendencia, 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 y la otra es, eminencia, eminencia, la trascendencia, y eminencia, son dos conceptos, que hablamos de Dios, ya me estoy terminando esto, la trascendencia, es que Dios está arriba, Dios es trascendiente, su creación, nosotros no creemos, que Dios, es parte de la creación, eso se llama animista, son creencias animistas, animismo es, como lo que creen, los aborígenes, aquí en Australia, y muchos allá, en Sudamérica, como la Pachamama, que Dios, el animismo, cree que Dios está en la roca, Dios está en la montaña, Dios está en todos lados, no, la Biblia enseña que Dios es trascendiente, porque Dios creó, creó todo eso, no está metido en eso, sino que Dios creó en eso, entonces Dios es trascendente, Dios es más grande de que, más grande de la creación, pero la eminencia, la eminencia, es lo que quiere decir, de que Dios ha optado a, 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 como podría decir, a revelarse, a través, de la creación, y eso es lo importante, que tenemos que aprender, Dios ha decidido, darse a conocer, a través, de la creación, lo que estamos hablando, acerca de la revelación natural, la revelación natural, que Dios quiere revelar, a la gente, y veamos esto, en Isaías, 57, 15, vamos a Isaías, 57, 15, Isaías, 57, 15, ahí tengo una cosa, que ya me hizo perder, a ver mi texto, 57, 15, dice así, por lo, porque lo dice, el excelso y sublime, el, el que vive, para siempre, cuyo nombre, es santo, yo habito, en un lugar santo y sublime, pero también, con el contrito, y humilde de espíritu, para reanimar, el espíritu, de los humildes, y alentar el corazón, de los quebrantados, esto es bien tremendo, porque dice, yo habito, en un lugar santo y sublime, él es trascendiente, pero, también, con el contrito, él es eminente, o sea, que a pesar de que él, vive ahí en su gloria, ahí en su trono, él, se humilla, y viene, a estar con nosotros, y esto sí que es evangelio, esto sí que es una buena nueva, que Dios, está, con nosotros, a pesar, de que él, está, en su gloria, o sea, que la trascendencia, está eternamente, y la eminencia, él, viene a estar con nosotros, Dios, se ha revelado, a los humanos, Romanos 1,19, Romanos 1,19, vemos eso, que Dios, se ha revelado a los romanos, Dios, sólo se puede conocer, a través de Jesús, y aquí es donde viene, Calvar, cuando, Jesús dijo esto, en Mateo, 11, 27, y vamos a leerlo, Mateo, 11, 27, dice, lo siguiente, mi padre, me ha entregado, todas las cosas, nadie conoce al hijo, sino al padre, y nadie conoce al padre, sino el hijo, y aquel a quien el hijo, quiera revelarlo, o sea, que nosotros podemos conocer de Dios, nosotros podemos estudiar teología, nosotros podemos hacer todo eso, pero si el hijo, no opta, o no quiere revelarnos al padre, estamos simplemente tanteando a Dios, no estamos conociéndolo, como Dios quiere que lo conocemos, Dios no puede ser, conocido a través de la sabiduría humana, en 1 Corintios 1, 21, 2, 14, y 2 Corintios 4, 3, 4, y una vez lo voy a decir, 1 Corintios 1, 21, capítulo 2, verso 14, y 2 Corintios 4, 3 y 4, versículos 3 y 4, y bien interesante es que esto lo está hablando en Corintios, una ciudad de que ellos querían saber de Sofía, y Gnosis, sabiduría y conocimiento, eso es un problema que siempre estaba en Corintios, y si vamos a Corintios, solo veamos, bueno, podemos leerlo todo, pero veamos como Pablo comienza esto, dice, Pablo ha llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús y nuestros hermanos Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los que han sido santificados, a pesar de que se metían con prostitutas, a pesar de que llegaban borrachos a la Santa Cena, a pesar de que hacían grandes tesorones en el culto, la incomprensibilidad de Dios, yo no comprendo como es que Dios puede llamarle a personas así, santos, santificados en Cristo Jesús, pero es Dios, y llamados a ser un santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, de nosotros, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, le conceda gracia y paz, siempre los gracias por ustedes, por él, pues él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia, unidos a Cristo, se han llenado de riquezas, tanto en palabra, como en, conocimiento, o sea, que Pablo ya, al principio de la carta, les estaba diciendo, tienen conocimiento, pero ya luego, en el versículo 21, les dice esto, ya que Dios, en su sabio designo, dispuso que el mundo no le conociera, mediante la sabiduría humana, tuvo, tuvo a bien salvar, mediante la locura y la predicación, a los que creen, entonces, si leemos, la próxima vez que usted lea a Corintios, le inspo, que lea, con estos ojos, ojos abiertos, acerca de que, conocimiento, y acuérdese que también, en Corintios 13, habla que el conocimiento envanece, entonces, ellos querían saber, bastante cosas, pero Pablo, le llama que un camino mejor, es el amor, el amor, la sabiduría de Dios, no tiene medidas, Salmo 145, versículo 3, y Salmo 147, versículo 5, Salmo 145, versículo 3, veamos, 145, versículo 3, dice, grande es el Señor, y digno de toda la alabanza, su grandeza es, insondable, su grandeza, no se puede, medir, y el 147, 5, dice así, excelso nuestro Señor, y grande es su poder, su entendimiento es, infinito, así que, así es como el Señor es, el Señor, nadie le va a ganar, no nos pondré más, que le queramos ganar, nuestra fuente de gozo, no, no, no debe, no es, nuestra fuente de gozo, no son nuestros bienes, pero, lo que Dios, lo que conocemos a Dios, lo que sabemos de Él, que es la vida eterna, y esto es bien importante, en, en, en Juan 17, 3, que Juan también es, es un evangelio que enfatiza bastante el conocimiento, porque Juan, eh, está peleando contra los gnósticos, ya proto-gnósticos de su tiempo, y gnósticos, para aquellos que no sepan, hasta el día de hoy son una secta, son un movimiento, eh, esotérico, de que creen que ellos tienen el conocimiento de Dios, sólo para ellos, 17, 3, dice así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien, tú has enviado, así que, esto es, lo que, tenemos la vida eterna, conociendo a Jesús, y conociendo a, conociendo a Jesús, y así conociendo al Padre, quien mandó, a nuestro Señor Jesús, Dios quiere, que todos lo conozcan, no sólo sacerdotes, y esto lo podemos ver, en Hebreos, 8, 11, vámonos a Hebreos, 8, Hebreos, 8, 11, Hebreos, 11, dice así, eh, dice, ya no tendrá nadie, que enseñara a su prójimo, y esto viene en el Antiguo Testamento, ni dirá a nadie, a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño, hasta el más grande, me conocerán, esto es bien importante, mis hermanos, bien importante, que nosotros, y comprendamos, que Dios quiere enseñarnos, Dios nos quiere enseñar, por medio de lo que vivimos, por medio de la palabra, y por medio, de los maestros, de las personas, que estamos como yo, enseñando su palabra, así que Dios puede ser conocido, tenemos que también, satisfacernos, lo que Dios nos está dando, y a veces queremos más, pero como niños, tenemos que aprender, como niños del Señor, tenemos que aprender, que quizás, no estamos en esa, en esa etapa, me acuerdo cuando yo tenía, siete años, mi papá, mi papá que es, catedrático, yo le preguntaba cosas, y me decía, yo me decía, hijo, vos tenés que aprender, tenés que vivir más, y yo, siempre le decía a mi abuela, y si Dios es padre, ¿quién es el padre de Dios? porque como niño, yo pensaba como niño, todos tenemos un papá, y aún mi papá, tuvo su papá, y su papá, tuvo su papá, pero Dios, ¿por qué no tiene papá, si le decimos padre? entonces, no entendía que Dios, es eterno, que Él no tiene, ni principio, ni fin, pero porque era un niño, así muchas veces, nosotros, en la fe, necesitamos ser, tratados como niños, y tenemos que ser, suficientemente humildes, a veces, porque a veces, aún yo, como recuerdo cuando yo, entré al primer, al primer seminario, que entré yo, fue un instituto bíblico, de la asamblea de Dios, y yo, yo había crecido en la iglesia de Linn, y si, la iglesia de Linn, lo que hace uno, es que uno lee bastante, uno lee bastante la biblia, y que es lo que pasaba, yo decía, yo sé bastante biblia, porque me la sabía, pero no la comprendía, entonces, mi primer año de seminario, fue tan, fue desesperado, bueno, ahí, me sentía bien, pero el primer año, que fui a Ridley, ahí sí, casi, hermanos y hermanas, casi a plazo el primer año, porque yo no esperaba, que fuera tan difícil, que a nivel ya, académico, a nivel ya de, de licenciatura, tan difícil lo encontré, gracias a Dios, pasé el primer año, pasé el segundo, hasta que me gradué, y ahora estoy, hice mi posgrado, ahora estoy haciendo una maestría, pero, uno tiene que ser humilde, y reconocer, yo no sé tanto, y eso es otro problema, de muchos hermanos, cuando, yo digo, bueno, yo reconozco que sé tanto, hasta este punto, y me dice, tú no te pondrías a pie a pie, con ciertas personas, sí, yo me puedo poner con ciertas personas, pie a pie, con otras no, y eso no es, y eso tampoco es, que yo sea, un creído, o que me crea más de la otra persona, no, no, yo sé hasta dónde puedo llegar, yo sé con quién me puedo poner, y en qué área, y en qué área de estudio teológico me puedo poner, yo no me voy a poner, como dije, yo no me voy a poner con alguien, a discutir, ejemplo, antropología, la doctrina de la caída, cosas que yo casi no he estudiado, yo lo que he estudiado, más que todo, judaísmo, el segundo templo, que tiene que ver, algo acerca de antropología también ahí, pero mi fuerte es otra cosa, eso sí no puedo poder, si me dan, a menos que sea como Lutero, cosas que no he probado, que Lutero se iba, una noche a estudiar el tema, y el día siguiente llegaba, y le ganaba, al que era experto en eso, yo nunca he sido así, yo no creo que tenga la inteligencia de Lutero, pero eso pasa a veces, a veces, no siempre, pero uno tiene que saber, hasta dónde puede uno comprender a Dios, y si Dios es misericordioso, como en el caso de Lutero, yo pienso, Dios le revelaba, cuando él se ponía en las disputas con Eck, allá en cuando él tenía que defender la doctrina, que él creía, la primera noche, él tenía miedo, y le dieron una noche para estudiar, y esa noche él estudió, oró, y al día siguiente el hombre llegó, pero Dios le reveló, creo yo, a Lutero, cómo él tenía que comprender, de las cosas, en una noche Dios le enseñó todo, yo no sé cómo le hizo Dios, y ganó la disputa, porque Dios estaba con él, así que hermanos, Dios es incomprensible, Dios obra a través de personas, que quizás tienen vidas malas, pero Dios quiere usarlos, aún en la Biblia, mire David, y otras otras personas también, que no tenían una vida tan ejemplar, es que digamos, a nuestros estándares, pero Dios es incomprensible, y lo que Dios revela, es lo importante, y regocijémonos, en lo que Dios está revelando, no, y regocijémonos, si Dios nos quiere hablar un poquito más, pues regocijémonos, porque con una cosa que nos dé, como les dije, y con lo revelado, tenemos ya tres mil y algo años, de estar hablando de Dios, tenemos para mucho rato, solo con revelado, que Dios les bendiga mis hermanos, espero que esto le haya sido de edificación, y espero también seguir, los estudios más seguido, que Dios les bendiga, y hasta la próxima.